¿Qué es la Universidad de Buenos Aires? Vinimos hoy a presentar el trabajo que hicimos junto con mi equipo. Somos tres egresados UV y un estudiante de la Universidad de Buenos Aires. Participamos en el concurso nacional de anteproyectos del Plan Maestro de la Playa Ferroviaria de Palermo. Y bueno, vinimos hoy acá a la UV para contar la experiencia, mostrar el proyecto y transmitir lo que fue conformar el equipo, trabajar creando un proyecto para el concurso y bueno, transmitirles la experiencia.